Pasó que el carro se echó de reversa y pues yo estaba ahí con los chamacos y cuando salimos ya estaba la barra así tumbada. Nada más escucharon el ruido. Nada más escuchamos el ruido y ya no vimos el carro tampoco. Levantamos el reporte y vino la patrulla y luego vino el tránsito. ¿Y qué es lo que dijeron? Pues lo más que iban a levantar el reporte y que iban a, lo más, y luego vino el tránsito y midió, he hecho unas medidas y ya. Fue ayer, ayer, ayer. ¿En la Navidad? En la Navidad, en la noche. Nadie vio, la gente de aquí no dice.